¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Creo que en un mundo en el cual cada vez más abierto la gente visita otro lugar, se enamora de otra persona, vive en otro lugar, me parece que si no hay ninguna incompatibilidad en los estatutos y Cancillería de un visto legal, me parece que no se debe cuestionar eso. Bueno, yo la tuve alumna, Sonia, hace mucho, mucho tiempo. Es cierto que eligió vivir afuera, pero también es cierto que ha mantenido sus vínculos con la Argentina. A mí me parece que el comentario pareciera sugerir que por ser ciudadana americana, por estar casado con alguien, los Estados Unidos puede ejercer presión sobre ella para que vote en favor de los Estados Unidos y no en virtud de las indicaciones o de la línea de política exterior de Cancillería del gobierno argentino. Y eso no me parece pertinente. Aún estando en desacuerdo con muchas de las líneas que por ahí el gobierno argentino va a sostener o sostiene en su alineamiento más cercano a los Estados Unidos. Y aún pensando distinto económicamente que vos. Pero me parece que otra vez, no habiendo objeciones legales ni de Cancillería ni de la propia OEA, yo voy a acompañar con mi voto. Tiene la palabra.